El próximo vídeo lo hago con Fox. Me pongo de Zulema y me rapeo una de las canciones, no estaría mal. De momento todo lo que estoy recibiendo es maravilla, pero se está recrudeciendo todo. Va a crecer en oscuridad y violencia. Nosotros siempre quisimos con Zulema algo bastante arquetípico y de cómic, que tuviera un dibujo muy claro, muy icónico. Y llevarla a nivel emocional a un sitio donde de repente el bien y el mal fuera como en el cómic. Que te das cuenta que sin el villano no hay cómic. Pero lo más importante con Zulema ha sido respetar esa pauta, que es no intentar gustar. Si hay cuarta, con Zulema también es porque de alguna manera está en la cárcel de nuevo. Entonces, si me vuelve a salir mal, en caso de que me vuelva a salir mal, ya es a muerte, a de huello. Ya no hay nada que perder, de verdad. Ya es a morir. No, porque tengo un hijo. Es fácil. O sea, vuelvo muy rápido y enseguida me baja. Uuuh, uuuh, ¿qué pasa? Uuuh, qué miedo. O sea, enseguida me hace uuuh y hago... Qué pesadilla, claro, totalmente. Tienes razón. Digo, como no hagas ta, 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 ta. Y digo, sí, claro, tú, ahora lo hago todo. O sea, me contesta así un poco y ya... O sea, hago... Bueno, pues haz lo que quieras. Venga, vale, mamá, hasta luego. Soy el elfo del puto infierno, es bastante gracioso. Sí, me encanta, la verdad. Todas las que hay pelea. Por ejemplo, el otro día salió en uno de los capítulos la pelea Altagracia pegándome y esa la han dejado muy corta, pero ahí me llevé lo más grande, porque a la porra se le fue el fuán y de repente me comí dos con la barra de plástico. La barra del fuán es lo que recubre la porra, que imita la porra de policía. Entonces te dan con una de especialista que no duele tanto, que es como blandita. Pero si se le va lo blandito que tiene alrededor, hay una fibra de, bueno, cosas de... Cosas gajes del oficio, pero en esta serie hablamos de estas cosas, sobre todo de protecciones, de... Luego lo que sale en metraje es muy poco, pero te tiras todo un día haciendo una pelea de repente. Entonces te acaban cayendo. Entonces, duro, hay muchos días duros. Vosotros lo veis muy corto en espacio, entonces yo creo que el público no es capaz de darse cuenta de lo que es el rodaje, ¿no? Sin más. Por lo general en América, una actriz como nosotras tendría un extra que le hace los tobillos, manos, cuando estás posado, cuando se levanta, cuando le pegan. Nosotras hacemos lo que hacen los especialistas. O sea, nosotros no hacemos solamente la mitad del trabajo, hacemos todo el trabajo. Pues que tienen 25 años menos. Básicamente, yo, sí, bueno, en fondo, pues... O sea, las posibilidades de que con los 46 o con 50 años la petes con un personaje y conectes otra vez con la gente joven, joven quiero decir, 25 años más joven que tú, pues son muy improbables. Porque enganchar con los de 20, teniendo 20, es una cosa, enganchar con los de 20, teniendo 50 casi, es otra. Ya, yo me abrieron Instagram y bueno, pues ahí sigo. Yo peloteo como me va diciendo mi hijo, más o menos, como tengo que hacer las cosas. Pero no porque me haya quedado atrás, porque soy... Me interesa, básicamente me interesa el lenguaje nuevo y la gente que viene. Porque les hateo yo más que ellos a mí. Claro, es que a mí me han insultado mil veces en Twitter y en todo, pero yo me meto a insultar también. O sea, yo no tolero que me troleen. Es una táctica que hacen la gran mayoría de las actrices que yo nunca he compartido. O sea, a mí si por redes te vas a poner a bajarme de la burra, te voy a crujir, porque tengo cabeza. Entonces me pongo a indagar todo lo que tienen, me pongo a husmear, hasta trolearles a muerte. Y además, bueno, pues nada, si vas acompañado, voy a acompañar, no te preocupes. Entonces, nos hemos hecho unas cuantas ya, pero vamos, me han entrado con lo más grande a mí. O sea, me han hecho de todo. Lo que pasa es que los pongo a raya, básicamente. Si te vas a darme caña, te voy a dar caña. Voy a entrar en tu perfil y te va a hacer la vida imposible. La foto que has colgado representa tu cuarto. Mira, tienes un Mickey Mouse. Tal vez tengas algún problema. O sea, me pongo a darle al cerebro como ellos. O sea, estoy mucho más en mi tiempo ahora mismo que antes. Pero si eres rápido, si eres rápido, quiero decir, si es inmediato, luego lo borras. Pero si eres rápido, puedes más, poco más o menos que decir lo que te dé la gana. Mientras no te metas en tinglaos como que tengan que ver con algo muy polémico, político, tal, que de ahí me salgo porque no me interesa. Todo lo que acabe con ismo o... No me interesa porque no tengo fundamento ni argumento. Me reí mucho. Es que había tenido justo antes, habíamos hecho el vídeo del Día de la Madre, en Glamour TV y fue también como una petada en redes. Entonces fue como me encontré de repente... A ver, yo sé que es una petada, como dice mi hijo. Y digo petada porque sale en trending. Que es donde... O sea, esa cosa del baremo de YouTube, de los vídeos más vistos por hora. Mi hijo siempre entra a ver los vídeos que más se ven ahí. Y entonces le empecé a parecer una persona interesante a partir de que salí durante dos semanas seguidas ahí. Me hizo esta pregunta, dije el dinero este, 12 millones y medio. Y en Wikipedia lo modificaron al día siguiente. Famosa actriz, cantante, no sé qué, no sé cuántos, edificó su carrera, ¿no? No sé si lo tienes escrito. Gracias al cine, la música y la venta de drogas. Punto final. La venta de drogas. Y nada, me encantó. Opino que me parece fenomenal que todo sea políticamente correcto. En un mundo corporativo, en donde las grandes masas y... O sea, la voz de la masa, lo que opinan sobre la noticia en sí. Y cuando la noticia ha dejado de tener interés, porque ya la información es lo que menos importa, sino lo que la gente opina sobre la noticia en sí, si te lo crees y empiezas a dar tu opinión sobre las cosas, te meriendan los negros. He tenido momentos puntuales. 11S, 11M, ha habido momentos puntuales por árabe y por vasca, en donde me lo han puesto muy fácil y muy complicado. Porque me llamaban para que diera mi opinión sobre cosas muy concretas en periódicos importantes. Yo eso lo hablo con la gente que sé que puedo hablarlo. Estamos en un momento en el que... Autoexplotarse, autoexplotarnos lo confundimos con la autorrealización. Entonces creemos que estar permanentemente jasteándonos a nosotros mismos y promocionándonos es una manera de realizarnos. Vermouth concretamente me parece como si se te toca el gordo de la lotería. Si eres actriz y te toca el gordo, 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 otra vez te vuelve a tocar el gordo de la lotería, bueno, pues me ha vuelto a tocar el gordo de la lotería. Y para mí es la película, no porque yo participe en ella y te lo puedo decir absolutamente, o sea, con la conciencia limpia, o sea, te lo digo sinceramente porque espero que este cineasta dé mucho, o sea, haga muchas películas porque quiero ir a verlas todas. Es muy complicada de resumir, te lo juro. No te sabría hacer un resumen. Es la historia de una familia, de varias familias a través del tiempo. ¿Quién te cantará va sobre la identidad? No es una cantante retirada, no, tiene amnesia, sufre de amnesia y tienen que contratar a una, contratan a una chica de un karaoke que hace las versiones de esta cantante para que le vuelva a enseñar a ser ella misma. Y ha cogido mis canciones, las mías propias, se las ha puesto, la voz la recanta a otra persona. Él hizo el experimento completo, reversionadas y recantadas por otra persona muy conocida. Retomaremos, de otra manera, ya os contaré. Hemos hecho una serie también. Y lo que me pasó con ese álbum fue que en Warner no fue entendido, o sea, directamente, me pusieron toda la... O sea, me apoyaron a muerte, pero jamás creyeron en el disco. Este es el disco que le cautivó a Vermouth, concretamente. Este es el disco que después de 12 años, o no sé cuántos años, o sea, la gira de este disco, que fue muy minimal, muy pequeña, o sea, pequeña. Aquí es donde, de repente, contacté con el público joven que más me interesaba. O sea, por primera vez veía en mis conciertos, que eran mucho más reducidos, o sea, no había tanta gente. Me gustaba la gente que había escuchándome. Me resulta importante que me guste la gente que me escucha. No solamente una masa ingente de gente, sino gente con la que de repente podrías... O sea, que de repente te viene a hablar y dicen, joder, en esta canción, dime una cosa, ¿por qué lo has hecho todo codificado? Y digo, guau, qué guay. Una de 19, ¿no? Vale, venga, sal, intenta hablar en código. De repente entoné con gente que me interesaba. Y eso me hacía muchísima más ilusión que llegar a una gran masa. ¿Qué, quieres, público selectivo? Sí. Claro, ¿por qué no? Yo creo que en las redes me he enrollado rápido, porque desde que empezaron los programas, estaba ahí. O sea, me encanta la tecnología, básicamente. No la uso adecuadamente. O sea, me recomiendan community managers y mierdas de estas. Mi community manager es mi hijo. Clarísimamente. Me dice, mamá, no, cuelga selfies, que es lo que la gente quiere ver. Y digo, pues, venga. Adelante. A ver, tú cuelgas eso blanco, ¿no? ¿Cuántos likes tienes? Bien, vale. Pues eso no, le gusta a la gente. Y digo, bueno, ya, pero me gusta a mí. Y dice, pero eso no es lo importante. Lo importante es que le guste a la gente, porque a veces recibe... Vale, entonces empecé a colgar muchas mías, ¿no? Y entonces me dijo, tampoco te pases, porque la gente que te sigue quiere que seas un poco, como un poco rara también. Entonces, tienes que colgar unas en las que sí te veía y otras como raras. Joder, colega. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.